Hola de nuevo desde nuestro canal donde siempre estamos entrevistando proyectos interesantes y las personas interesantes. Hoy hablaremos sobre una plataforma de finanzas descentralizadas llamada Propicus y hemos invitado a su fundador Mauricio Tobar. Mauri, bienvenido. ¿Cómo estás? Creo Iván, muchísimas gracias por invitarme a conversar y a todo el equipo de Blockchain por Humanity que los he seguido desde hace años y que hacen cosas espectaculares. Bueno, yo te conozco como una persona muy activa en el ecosistema. De hecho, una de las más activas. No paras de viajar, organizas conferencias, participas en otras, tienes un podcast semanal. Y por supuesto eres el fundador de una plataforma de finanzas descentralizadas. Y te quiero preguntar, ¿qué hacías antes? O sea, ¿a qué te dedicabas y cómo entraste tú en el mundo Bitcoin? Eso fue en el año 2016. Yo era codirector, lo sigo siendo aún, codirector de un grupo de investigación en la Universidad Nacional en Tecnologías. Y veníamos trabajando allí desde un laboratorio de innovación digital en soluciones para el sector público. Y allí, esa era mi vida anterior, un académico, directivo también de la Universidad Nacional, pero me he dedicado precisamente a eso. A ver cómo podíamos solucionar problemas del sector público utilizando tecnología junto con un equipo grandísimo de personas. Y cuando empiezo a entender sobre Bitcoin y cuando empiezo a entender sobre blockchain, empezamos a meternos con los desarrolladores, a motivarnos a hacer hackathons. Y empezamos a desarrollar proyectos también dentro de la universidad con el sector público. Con la alcaldía hicimos un proyecto de votaciones entre los colegios públicos distritales con la alcaldía de Bogotá. Luego, con la Agencia Nacional de Tierras hicimos un proyecto para asegurar todo el proceso de restitución de tierras, descentralizar los documentos de la propiedad, del campesino que estaba siendo objeto de restitución y del proceso judicial. Y luego también hicimos un proyecto con el Foro Económico Mundial, la Procuraduría, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros actores, donde hicimos un piloto para poner todo un proceso de licitaciones públicas en blockchain. Y a partir de eso, con Bizco Founders nos dimos cuenta de que el impacto que queríamos generar desde la universidad servía para esos casos de uso y lo seguimos haciendo después de eso. Pero si queríamos generar aún más impacto, era necesario crear empresas. Y también vimos que nos estaban demandando servicios de desarrollo y experiencia de usuario. Y ahí fue donde creamos una empresa que se llama True. Y mientras creamos True Web 3 y empezamos a aparecer esos servicios, nos dimos cuenta de cómo los bancos nos trataban muy, muy mal. Y empezamos a desarrollar finanzas descentralizadas para terceros. Y nos dimos cuenta de las ventajas. Y dijimos, bueno, esto no lo está utilizando en Latinoamérica. Lo están utilizando en Europa y en Asia y en Estados Unidos, a diferencia de cripto. DeFi no es tan utilizado en Latinoamérica, como sí lo es cripto, donde lideramos mucho. Y dijimos, hay que hacer algo y por eso nace True Web 3, para poder responder entre esas necesidades, oportunidades, etc. Mi hermano vive en Argentina durante 15 años hasta hace pocos días y sufrí eternamente lo que son los temas de inflación. Pero además, ve tú al banco a ver cómo te tratan. Y si tienes suerte y contactos y accedes al crédito, pues es una barbaridad la estancia. Entonces, esa es la historia antes de ser emprendedor y Trópicos. Sí, o sea, me respondiste ya a las dos siguientes preguntas, que era, ¿cuál era la motivación? ¿Y por qué es importante tener unas soluciones DeFi sobre Bitcoin, como Trópicos? Pero bueno. Bueno, yo creo que es importante, adicionando a eso, pues que tú tienes que montar los servicios que necesitan en el futuro sobre el mejor dinero y sobre la mejor reserva de valor. Esa es la justificación de por qué hacerlo sobre Bitcoin. Tiene, digamos, todo el sentido coger el mejor diseño de dinero y sobre él no solamente quedan servicios de pagos o servicios de reserva de valor, sino también la sociedad demanda otro tipo de servicios, como los préstamos ahorros, entre muchos otros. Entonces, por esa razón vemos que es un complemento al muy buen diseño de Bitcoin que es creado Satoshi. Excelente. ¿Y cómo funciona la plataforma y qué es lo que ofrece a la gente? Bueno, la plataforma funciona de una manera muy, muy sencilla. Básicamente es una plataforma de ahorro y crédito. Entonces, si tú quieres pedir un préstamo, tienes que pagar un interés que ahorita está más o menos como en el 10.5 anual, en dólares. Pero si quieres pedir el préstamo, necesitas poner una garantía, como si fuera una hipoteca. Cuando tú tienes una hipoteca, una casa, perdón, y no la quieres vender, pero necesitas liquidez, entonces la puedes poner como garantía para acceder a un préstamo del banco. Los que tenemos Bitcoin y los que creemos en Bitcoin muchas veces no queremos venderlo, pero creemos que es hacia el futuro y necesitamos ser tan liquidez. Entonces, puedes poner tus Bitcoin como garantía y sacar un préstamo que más o menos tienes que pagar al año. Si lo dejas un año, porque es absolutamente flexible, puedes sacar un préstamo por una hora, por un día o por cinco años. Y el interés se va acumulando al 10.5% más o menos anual. Pero si quieres depositar y ahorrar en dólares, entonces la plataforma te paga más o menos en este momento un 6.5. ¿De dónde viene ese 6.5 anual? Pues del 10.5 de los que están pidiendo préstamo. Y ese es el funcionamiento de la plataforma. No es tan complejo, no es más complejo que eso. Es un servicio muy sencillo que funciona así, pues funciona a través de contratos inteligentes. Toda esa lógica está ya puesta en un contrato inteligente que está descentralizado. O sea, esta es la diferencia entre un banco tradicional, digamos, y la plataforma. Así es. Que funciona sin intermediación de la gente. Son contratos inteligentes que hacen que... Y además, y además, conservas tu privacidad y además eliminas la barrera de la identidad que una gran parte de la población a nivel global no puede acceder a servicios financieros. Porque el requisito es, tú me tienes que demostrar quién eres y tu historia al crediticio. En ese caso, en el caso de Deepa y en general, y también Tropicus, lo que se busca es eliminar esas barreras de acceso y que cualquiera puede acceder. Sin necesidad de ser mi amigo, ni tuyo, ni de ninguno de los de Tropicus. Puede ser la persona que menos quiere en el mundo y puede utilizar Tropicus porque yo no lo puedo detener. Ese es lo interesante de este tipo de tecnologías. ¿Y quién necesita gente para aprender a usar la plataforma? ¿Dónde se tienen que dirigir? Pueden ir a tropicus.com. Ahí van a ver en la landing todo lo básico, pero también tenemos una sección de preguntas frecuentes. Y también tenemos una escuela de Tropicus de cómo utilizarlo. Y en esa escuela de Tropicus ustedes van a encontrar varios blogs y también van a encontrar varios videos de YouTube. En general, es muy intuitivo el uso. Tratamos de diseñar para que sea muy fácil de usar. Pero si les queda una duda, quieren profundizar, para eso están los videos. Está en la escuela y están las preguntas frecuentes. También pueden ir al grupo de Telegram, a la comunidad de Telegram, arroba tropicus con Y y con K, donde pueden, además de unirse a hacer cualquier pregunta a la que quieran. Allá hay varios tipos de grupos. Hay uno en particular que es Finanzas para Todos. Es un programa gratuito que llevamos unas semanas impulsando. Siempre lo hemos hecho, pero formalmente lo estamos impulsando. Donde varias personas de la comunidad están donando su tiempo para compartir conocimientos alrededor de finanzas personales. Es, digamos, un compromiso que nació recientemente de la comunidad. Y la comunidad quiere donar tiempo a poder llevar esos mensajes de cómo utilizar finanzas personales de una manera adecuada. Por supuesto, algunas de esas son utilizando criptomonedas, Bitcoin, dólares digitales. Y a algunos también les gusta hablar mucho de Tropicus como una alternativa, pero no es todo alrededor de Tropicus, sino de las finanzas personales. Y si tienen alguna pregunta de cómo usarlo, allí hay personas en la comunidad, incluyéndonos nosotros, que les vamos a ayudar a que puedan tomar, a que tengan toda la información para que puedan tomar decisiones informadas. Excelente. O sea, hay material de sobra como para la gente que tenga alguna duda, poder resolvérsela sin ningún problema. ¿En qué están ahora y cuáles son los planes a futuro de Tropicus? Vienen varias cosas. Estamos integrando un token muy interesante, que es como un Bitcoin recargado que se llama Vipro, de los amigos de Monion Chain. Es como un Bitcoin con un poco de apalancamiento, que se va a poder utilizar lo mismo, ¿no? Como garantía para pedir préstamos en Tropicus, pero que además va a tener unos incentivos bien chéveres que la gente de Monion Chain está armando. También vienen otras integraciones muy, muy potentes. En estos temas de préstamos, ustedes saben ahí el riesgo de liquidación. Integramos un sistema para que ustedes puedan poner su correo electrónico y se les avise antes de que estén en zona de liquidación y cuando estén llegando a esa zona, les llegue un correo electrónico advirtiéndoles para que ustedes puedan o pagar una partecita de su deuda o poner más garantía para que no se les vaya a liquidar una parte, no se liquida todo, por supuesto. Pero les vamos dando toda esa información y también estamos haciendo un experimento que ustedes ya pueden acceder, donde estamos buscando que las mismas personas que ponen la garantía o las mismas personas que están pidiendo un préstamo no sean las que tienen que poner la garantía. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo Tropicus B2? Es para instituciones, empresas y ONGs que pueden escapar de la inflación poniendo sus treasuries o sus reservas en dólares y esas reservas en dólares le pueden servir a sus empleados o a sus comunidades para pedir préstamos delegados de esas entidades. Es un producto que todavía es un experimento que estamos testeando, que está mejorando, pero que ya lo pueden utilizar y lo que busca es eliminar esa barrera también de la garantía para que la persona que necesite el préstamo no necesariamente tenga que poner la garantía, sino que la pueda poner otra institución con la que esté relacionada. Excelente. O sea, no paran de trabajar y no paran de construir más y más opciones para la gente. Bueno, ¿qué opinas del estado actual de la economía y el rol de Bitcoin en el futuro? Bueno, pues creo que hay mucha incertidumbre en general a nivel global, digamos. Todo esto, al final, seamos sinceros, lo dicta la gran parte de cómo funcionan los mercados, lo dicta creo que son ocho o nueve personas de la Reserva Federal y desde ese punto de vista, pues el tema del combatir la inflación, que fue algo que ellos mismos generaron y los bancos centrales generaron, pareciera que venían buena dinámica, pero las perspectivas parece que va a haber un rebote en la inflación, lo que parece va a mantener las tasas de interés altas por un buen tiempo y eso puede generar unos impactos muy duros en la economía que ya parecía que se iban a superar. Entonces hay esa incertidumbre de si efectivamente la economía no va a encontrar una recesión o si a raíz de si vuelve a subir la inflación y se suben aún más las tasas de interés, si eso generaría una recesión en Estados Unidos y eso, por supuesto, tiene un impacto en todo el mundo. Ya más en Latinoamérica, pues vemos también mucha incertidumbre en países como Argentina, que están en elecciones, en países como Colombia, donde se están pasando unas reservas muy estructurales que no las están recibiendo muy bien los mercados y el sector privado y pues países como Venezuela que son pues históricamente continúan lastimosamente en estos temas de control autoritario fuerte. También vemos países como Argentina y Brasil uniéndose a toda la movida de los BRICS con un discurso muy antidólar y demás que en la práctica es poco real porque pues el 95% de lo que pasa en el mundo todavía es en dólares, pero sí empieza a haber un discurso que impacta a la gente y la gente empieza a preguntarse si efectivamente el dólar va a continuar siendo mucho tiempo moneda reserva, va a continuar siendo por un buen tiempo, pero se empiezan a salir esas dudas, ¿no? Entonces creo que ahí es un momento de muchísima incertidumbre y la verdad, seamos honestos, la tendencia va a revertirse no solamente para los mercados de las bolsas de valores, para los de tecnología, pero también para cripto en el momento en que la Reserva Federal decida darle vuelta a esa subida de las tasas de interés y empieza a bajarle, empieza a inyectar liquidez en la economía. No nos gusta, pero la realidad creo es un poco por ahí. Sí, es bastante incierto del futuro, sobre todo en los países que mencionaste como Argentina, Colombia, Venezuela, ahí está la importancia de las plataformas como Trópicos, ahí lo vemos que por lo menos algo que la gente tenga para poder ahorrar y prepararse un poco para el futuro. Bueno, en todos estos intentos que hay ahora de las grandes instituciones financieras al entrar y las peticiones de ETF sobre Bitcoin, los spot ETF de BlackRock y todas esas, ¿qué opinas sobre todo? ¿Crees que, primero, crees que lo van a conseguir, le van a dar los ETF? Y si es así, ¿qué efecto tendrá? ¿Crees que es bueno para el Bitcoin la entrada de estos jugadores institucionales? Sí, yo creo que hay, digamos, varias señales, hay que leerlo por ahora como señales, y es que BlackRock Fidelity, buscando un ETF al contado, que es diferente al ETF al futuro, que ya están aprobados, es una señal muy, muy fuerte. Creo que el récord que tiene BlackRock de aprobación de ETFs, creo que es 575 aprobados contra uno negado. Entonces, si ellos están aventurando, es porque, no solamente en una oportunidad de negocio, sino porque la ven factible en el corto-mediano plazo. Lo mismo para los otros 7 u 8 que están aplicando. Y el segundo, la segunda señal que me parece muy importante es que esta demanda que perdió la SEC de Estados Unidos contra GBTC, contra, no me acuerdo la nombre de GBTC, contra Grayscale, donde básicamente la corte les está diciendo que sus argumentos son absolutamente vagos, y eso es textualmente lo que dice, el cómo están negando los ETFs, y que es algo que parece absolutamente arbitrario, no los obliga a aprobarlo, pero sí les va a obligar a repensar los argumentos, porque los argumentos que estaban exponiendo la misma corte, que es una última instancia, dice que son absolutamente infundados, lo que los deja como cuando uno es absolutamente pago en la universidad o en el colegio, algo similar, pero pues se supone un regulador que sabe de estos temas, y que debería estar argumentando, y no lo está haciendo. Entonces eso va a hacer que sea mucho más difícil que lo nieguen, pero no descarta que lo sigan negando eternamente, nada lo garantiza. Entonces yo creo que las probabilidades son mucho más altas, yo creo que hay una probabilidad muy alta de que en menos de 12 meses haya una aprobación de un ETF, pero si tú miras el mercado parece que no lo estuviera reconociendo así, porque los precios siguen para abajo, entonces en el discurso hay como mucho optimismo, pero los mercados no lo están capturando de esa manera, yo sí creo que puede pasar en cualquier momento, y es más, en el momento menos pensado va a pasar, y es muy probable que hayan aprobaciones múltiples de ETFs, porque va a ser muy difícil que se vaya por una o por otra, porque eso básicamente va a marcar un ganador desde el regulador, y eso pues se vería bastante mal. ¿Va a ser bueno esto para Bitcoin, que entran todos estos jugadores? Pues va a ser bueno para la liquidez de Bitcoin, porque hay muchos jugadores institucionales que ahorita no tienen el instrumento para hacerlo, para recomendarle a sus clientes el poder invertir en Bitcoin, obviamente eso no va a cambiar el como tú, como persona normal va a acceder a Bitcoin, nada de eso va a cambiar de como tú y como yo, pero sí para las instituciones va a habilitar unos instrumentos que ellos ya conocen y que no tienen que adaptarse a un Coinbase o alguna otra cosa que tienen que adaptarse ahora para poder acceder a Bitcoin. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que sí va a haber esa dinámica de usted tiene un portafolio, van a decir esto, usted tiene un portafolio, invierta el 40% en esto, invierta el 50% en esto, el 20% en esto, les van a recomendar, pero hay otros activos de mayor riesgo que usted puede invertir un 1%, y entonces le dicen a sus clientes, invierta un 1% en Bitcoin, pero un 1% de esos fondos es una cantidad muy grande. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, claro, y en algún momento se vuelve riesgoso no tener Bitcoin dentro de tu portafolio por lo que ha pasado durante los últimos 10 años que ha sido el activo que más se ha valorizado. Entonces, eso no significa que en el corto plazo tampoco tenga unas caídas muy fuertes como efectivamente hemos visto, ahora estamos como un 60% abajo del máximo. Entonces, sí creo que va a traer una dinámica, además que le da mucha legitimidad a Bitcoin como mercado el que haya en estas aprobaciones por parte del regulador más importante y de la potencia mundial que tiene el mercado de valores más importante del mundo. Última pregunta, Mauri, para ti, que me gusta preguntar a todos los Bitcoiners. ¿Qué significa Bitcoin para ti personalmente? Bitcoin para mí significa principalmente dos cosas. Libertad, libertad de poder tener el control sobre tu dinero, libertad de poder movilizarte con tus activos sin ningún tipo de restricción y también significa opciones. Yo soy de los que creo que en el mercado entre más opciones haya mucho mejor y es opción a lo que hay no solamente al sistema financiero digamos bancos sino también es una opción a los bancos centrales que tenemos que buscar otras opciones de dinero que no dependan de juntas directivas que puedan modificar cuánto vale nuestro dinero o cuánta liquidez hay, cuánta inflación hay en nuestra economía de manera arbitraria seguramente con buena intención pero normalmente equivocándose como lo hemos visto en los últimos años. Entonces sí creo que es libertad de opciones y eso me parece que es fundamental para una sociedad que se considere democrática. Muchísimas gracias. Bueno, Mauri, te deseo a ti y a la plataforma de Tropicus todo lo mejor que sigan construyendo y que tenga una adopción masiva porque es realmente necesario para la gente y que la conozcan porque cuando la conozcan se van a dar cuenta del aporte que tiene y os deseo todo lo mejor y muchísimas gracias por la entrevista. A ti muchísimas gracias Iván y a toda la comunidad de Blockchain por Humanity felicitaciones por lo que hacen y también sigan construyendo como lo vienen haciendo desde hace años nosotros lo seguimos somos muchos los que lo seguimos muchas gracias Iván. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.